Mami, yo soy Wadi Flow Kanki, que lo que es Que eres mío también Y es que tú me tienes vuelto loco 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 Tú llegaste de repente Te quedaste en mi mente Y lamentablemente la vida es así Desde computarte cuando me miraste Y ahora no puedo vivir sin ti Yo soy tu guaremate De mi mente no puedo sacarte Yeah, 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 yeah Mirada linda fue el que me amarró El que busca el cuento, el que buscó fui yo Tú eres el tesoro que yo estaba esperando Hace años y por fin Dios me lo mandó Y es que yo estoy pa' ti Ven pa' que lo compruebes Tú eres la llave de mi corazón Me enamoré de ti, había más mujeres Mami es que yo estoy pa' ti Y es que tú me tienes vuelto loco 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 Yo quiero que tú me expliques más Qué fue lo que tú me hiciste Te metiste en mi corazón Y lo cogiste como si esto fuera un chiste Tú eres la que yo estaba esperando Con la que yo estaba soñando Si tú quieres me quito de la calle Solamente pa' ti me acaso Y es que tú me tienes vuelto loco Y es que tú me tienes vuelto loco Ya tú me conoces, yo soy Wadi Flow El consum produciendo Producto X Haciendo la verdadera música La Chanti, yo Lenny Sánchez Guaco estilo, otra vez se veía Controlando la talbia Víctor Manuel, Víctor Junior Wilmerle.m El tipo de la greña Levo estilo